Aquí estamos de vuelta, en 7 days to die, to die, to die, to die. Bueno, ya estamos respirando un poquito más tranquilos. Hemos cogido el airdrop, hemos conseguido otra metralladora, y estos señores tan grandes nos están dando material muy bueno. Casi me da, venga, ven aquí, ven aquí, amigo, que te voy a hacer unas cojaquillas que te vas a flipar. Bueno, a ver, como decía, hemos conseguido un montón de material, y ahora vamos a conseguir un poquito de madera. Tenemos un breaker prácticamente en cada una de las bases importantes, nos falta la de la ciudad, pero creo que voy a seguir mirándole el breaker encima hasta que consiga otro. Y lo iremos sustituyendo a medida que vayamos teniendo material, pues lo iremos sustituyendo. ¿Esto qué es? Leather Tannin otra vez. Bueno, pues nada. Scrap. Y no se puede hacer nada más. Ojalá encontrásemos el libro que nos falta, que es el azul. El de fabricar las balas. Ese es el que más nos interesa ahora. Lástima no haberlo pillado ya. Pero no se puede tener todo, así que... Vamos a tener paciencia. Mira. Vamos a cargarnos a este. Así nos deja. A ver, ¿dónde estás? ¡Ah, mira! Vamos a dejar esto y esto. No está mal. ¡Corre! 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 ¡Uh! Al 6. ¡Ahí está! Ahí está, al 2. Eso, y ahora al 7. No veo a nadie más. Perfecto. No es que me apetezca mucho matarlos, pero... Ahora les vamos a dar una paliza. Eso es. Camisas. Y de todos. Y... ¡Venga! Y es que no tenemos más espacio, si tuviéramos más seguramente lo haríamos de otra manera, pero es que lo hagamos más. No tenerlo que vaciar así, pero bueno. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos mucho derecho. A ver si ahora este no. Bueno, no hay problema. Seguimos nuestro camino. Esto no, esto no. Esto me lo llevo conmigo. Y esto también. El papel, las latas, las balas. La metralladora también la llevo encima. Y el agua. Todo esto lo necesito ahora. Vamos a poner la escopeta. Venga, vamos allá. ¡Qué maravilla! Perfecto. Y ahora tenemos esta magnum. Ojalá tuviera de la munición. Sería maravilloso. Pero nada, tengo. Bueno. Dejamos esto aquí. Si acaso lo que voy a hacer es... Dejar la mitad. 28 balas ya están bien. Espérate, espérate, espérate. Coge la piedra. Y construye más. Perfecto. Será suficiente. Con 15 ya habrán dos sobras. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos bistecs? Pues vámonos. Ya está. A ver, vamos bien. Para ir al sitio, sí. Al sitio donde nos habíamos quedado. Intentaré encontrar algo más, de momento. Ha ido muy bien el día. Hemos encontrado muchísimo material. No está mal. El tiempo, es pobre. La har 안. Esящèo dinero. Y es súper bueno. ¿Qué más? A ver, vamos a dejar esto aquí, y esto también, aquí, ya llevamos esto y esto, venga. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Creo que ya se porque me ha dado el gorrito, porque le he despedazado. Esto, todo, 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 todo. Vamos allá, uno menos, dos gorros, nada, nada. Vamos corriendo aquí, dejamos todo, y vamos a matar a ese cerdo, que nos va a ir muy bien. Ahí está. Cogemos un hacha. Perfecto. Y ahora, una caja. Venga, ahí va, siete, una cajita, carne dentro, esto no. Veinte, diecisiete, pues no me queda tiempo ya. Dos motores de 600, por Dios, eso sí que es una pasada. Venga, dos motores de 600, por favor, qué maravilla. Y ya está, y un hacha de las muy buenas. Venga, nos tenemos que ir, que si no nos van a liquidar. Hay que largarse ya. Este coche está súper bien, súper bien situado. A ver, lástima que no podamos ahora desmantelarlo, pero bueno, no importa. La piel es lo que me interesaba, sobre todo, para obtener un poco de material para hacernos una... Mira, aquí tenemos agua. Oh, qué maravilla. Bueno, pues dentro del agua, venga. A ver, cuatro latas. Venga, la bolsa. Muy bien. Incluso creo que nos iría mejor si nos ponemos esto aquí. Estamos muy cerca. Este es nuestro lugar. Vamos a poner piedra aquí. Vamos a poner piedra aquí. No. Me cojo las latas y me voy para abajo. Muy bien. No me quejo, eh. Tres motores. Tres. 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 Tres motores. Tenemos motosierra, tenemos auger y... y ahora viene lo más bonito. Tenemos un motor de mierda que va a ser sustituido por un pedazo de motor acojonante. Un motor acojonante. Ahora vamos a ver qué necesitamos para bajar un bar. Esใиты. Esaprende es un pocketsongante. Como si lo tuviera. Tres sobras del Carrie en las aulas. Tres. 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 o sea, ya sabemos dos cosas importantes los leñadores dejan caer motores y los leñadores dejan caer motosierras auge y más cosas perfecto muy bien pues nada, ya tenemos 22 de piel con esto podemos construir mira, ya tenemos este rifle que lo podemos dejar aquí las balas también las dejamos aquí los casquillos no los casquillos se vienen conmigo esto es una pasada bueno casquillos, sí, sí, se vienen conmigo pero al momento los dejo aquí ¿para qué necesitaba el tepe? cada uno amarillares en condiciones que esto es una mierda pero no tengo más cola tengo el breaker pero hay dos botellas, sí y dos huesos lo suficiente las botellas no las necesito así que las cojo y esto también a menos que tenga cola en algún otro sitio vamos a mirarlo primero no quiero empezar ya equivocándome no no tengo no tengo cola la habré dejado en algún otro sitio bueno sea como sea no está nada mal a ver que me voy a liar me voy a liar me voy a liar a ver vamos a hacer una cosa que me voy a liar ¡Gracias! 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 i 9 como i perdón, otro sustillo que os habéis llevado vale, entonces construimos una antorcha y la ponemos aquí y 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 vamos a dejar esto aquí entonces estas partes aquí cogemos todo esto y 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 no es muy buena pero merece la pena perfecto pues nos vemos ahora hasta dentro de un momento